Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. El glamour de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz James ha vuelto al Teatro Real de Madrid este miércoles, cuando los duques de Huesca han sido vistos a la entrada del histórico edificio para asistir al estreno de El Abrecartas, de Luis de Pablo y Vicente Molina Foix, que tendrá un total de seis funciones hasta el día 26. Una cita cultural ineludible a la que la pareja no suele faltar, y en donde les vimos por última vez en junio del pasado año, tras el bautizo de su hija. En esta ocasión también han estado presentes la infanta Margarita de Borbón y la ministra Yolanda Díaz. Para la velada de ópera en esta fría noche madrileña, Sofía Palazuelo ha apostado por un total look de Es Fascinante, combinando la túnica Luis Oliva by Juanjo Oliva con un cuello de lana de Victoria de Talora, bolso Sara de The Bag Lab y zapatos Greta de Flor de Asoca. Por su parte, Fernando Fitz James ha lucido un traje de americana azul y pantalones grises con corbata rosa. Esta es la primera vez que vemos a la pareja desde que asistieron con su hija Rosario a la boda de Casilda Herrero de Solís Bomón, que se casó el 31 de diciembre con el financiero Javier Zarrabeitia en el castillo de Almodóvar del Río, Córdoba, espectacular escenario de Juego de Tronos. Era una ocasión especial porque, por primera vez, la hija de la pareja, que cumplió un año en septiembre, ejercía de damita y sorprendió a los presentes al demostrar que ya sabía andar sola. Entre cita cultural y boda, la duquesa de Huescar ha sido vista en alguna ocasión de paseo por las calles cercanas a su domicilio en Madrid, que se encuentra junto al Palacio de Liria, a veces con su hija Rosario en brazos. En estas contadas fotografías de sus momentos más casuales podemos obtener una visión sobre sus planes más familiares con la pequeña de la casa, que es la primera nieta tanto de la familia paterna como de la materna. Fernando Fitzjames Stuart y Solís, que un día se convertirá en el vigésimo duque de Alba, y Sofía Palazuelo celebraron su enlace en octubre de 2018 en el madrileño Palacio de Liria en una gran ceremonia llena de sorpresas, elegancia y anécdotas que pudo verse en las páginas de la revista Ola. Entre los más de 400 asistentes se encontraban la reina Sofía y numerosas personalidades de la vida social y empresarial. Dos años después de su boda nació Rosario en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, y el nombre se escogió como homenaje a la bisabuela de la pequeña, María del Rosario Cayetana, 18 duquesa de Alba, y a la madre de esta, María del Rosario de Silva y Guturbay, décima marquesa de San Vicente del Barco. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.